Hola Gus, ¿cómo estás? Por acá, Roderio Salorio, gusto saludarte, buenas tardes. Oye Gus, en algún momento, en alguna conferencia mencionabas de aquellos dos partidos, donde se venían algunas turbulencias por el calendario Toluca-América. Sigue Pumas jugando bien al fútbol, sigue esta racha de partidos sin derrota, y viene un calendario muy complicado. ¿Cómo preparar este tipo de partidos tan seguidos, rayados el miércoles, Cruz Azul el sábado, la siguiente semana, Chivas? Y si me permites la segunda, ¿cómo prepararlos sin el mejor hombre? Porque el Chino Huerta con la tarjeta amarilla de hoy se pierde el partido el miércoles con rayados. Gracias Gus. Bueno, la verdad es que es un juego entre los que mejor estén. La verdad es que el equipo viene con un funcionamiento. A uno se le cruza por la cabeza algún tipo de rotación en algunos casos, pero bueno, es poner en la balanza en qué casos sirve la rotación. Hoy hicimos unos cambios porque el resultado lo permitió para darle un poco de descanso en el caso de Duarte que había tenido una semana complicada con lesiones, Ergas que venía de mucho tiempo de inactividad y empezó a jugar con continuidad. Entonces, más allá de que están bien y que no tienen en el caso de Ergas ningún síntoma ni ningún pedido de aflojar, uno entiende que el historial le puede pasar factura en este tipo de juego entre semana y de jornada doble. Entonces, cuando el resultado lo permite, uno juega con eso. Pero bueno, es un tema de momentos, de toma de decisiones. Yo por lo menos no tengo una regla para eso, ni de rotaciones, ni veo los que están bien y proyecto los que puedan aguantar. La verdad, el plantel, los cambios entran muy bien y lo que decís del chino, obviamente tiene una importancia terrible en el equipo, la incidencia en el juego, pero tenemos plantel y no nos preocupa desde ese lado. Una lástima el tipo de amarilla, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a que estamos en otro fútbol distinto, distinto al que me tocó jugar 15 años, al que me tocó estar en cuerpo técnico 20 años, es otro fútbol distinto. Pero son las reglas. Así que lamentablemente no... Para mí son situaciones de juego y bueno, nada, hay que aceptar como el fútbol que vivimos hoy. Siguiente pregunta, Rodrigo Tobá, Fox Sports. Gracias Ale. Profe de este lado, Rodrigo Tobá. ¿Cómo te va, Rodrigo? Fox Sports. Muy bien, gracias, profe. Preguntarte por cómo llega Pumas, con cinco partidos ya sin perder, por cómo jugó Monterrey también ayer el Clásico Regio, el partido que se espera para este miércoles. Entonces, ¿cómo lo ves, cómo lo proyectas también en una plaza que debe ser especial para ti? Sí, sí, sí. Tengo muchos amigos, mucha gente querida y bueno, hay que decir, hicieron un gran partido ayer, el Clásico, seguramente están con un entusiasmo renovado y aparte siempre es uno de los candidatos, así que va a ser un partido muy importante. sabíamos de la semana que enfrentábamos, pero para nosotros el partido más importante era hoy y no porque fuera el siguiente, era un rival directo, más allá de que tuviera un juego más, lo mismo que Monterrey, un rival directo en la tabla. Así que bueno, ahora no cambia mucho en ese sentido. Y bueno, recuperar lo más rápido posible a toda la tropa y elegir bien. Gracias, Gus, ¿cómo estás por acá? Un gusto saludarte. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tanto te preocupa el caso de que son pocos días de descanso, de recuperación para tus jugadores? Prácticamente mañana trabajo regenerativo, martes una ligera práctica y el viaje a Monterrey, tomando en cuenta que también hoy titulares, tus jugadores que recibieron convocatoria con selecciones, ¿qué tanto te preocupa ese tema? ¿Puedes recuperarlos de aquí al miércoles? Sí, venía el caso de Ángel, que venía de viajes muy largos con selecciones juveniles, el chino que había tenido mucha participación en un partido muy intenso, bueno, el chino ahora ya no va a poder estar, pero nos preocupaba, por ejemplo, en el caso del chino, la continuidad y aparte por los esfuerzos que hace él de tramos muy largos y muy explosivos, pero bueno, son las reglas y está así y es para todos. Monterrey viene también de un juego muy intenso, clásico, así que unas horas, ellos terminaron anoche, nosotros jugamos hoy al mediodía, es parte de esto. Uno programa y piensa en estas semanas y hay mucho trabajo de estudio, pero al final estás en el día a día, porque es como terminaron hoy, cómo aparecen mañana, porque mañana aparecen dolores, a las 48 horas que justo cuando tenés que viajar les aparece el cansancio más grande, entonces con los que jugaron podés trabajar poco, lo bueno es que el equipo viene funcionando bien, entonces el tipo de intervención nuestra es menor, más allá de que es un rival con características distintas y siempre hay algo que trabajar o que preparar. Profesor, buenas tardes, muchas gracias. Preguntarle, viene Cruz Azul, viene Monterrey, dos de las mejores ofensivas del torneo, Cruz Azul es la mejor ofensiva, pero Pumas solo ha recibido un gol en los últimos seis partidos. ¿Cómo visualiza esta parte de Pumas como una gran defensa en los últimos juegos? Bueno, es una realidad, a ver, yo digo que el tema de las estadísticas son incontrastables, porque es una realidad, pero también hay un contexto. Entonces, enfrentamos a Toluca, que también era un equipo que venía goleando, y lo hicimos bien, pero bueno, cada partido es distinto, hay circunstancias distintas. Hoy se hablaba mucho, por ejemplo, del rival de San Luis, que gana de local, no gana de visitante, y yo lo escuchaba mucho eso, y a mí me tocó ver todos los partidos, obviamente por el análisis de San Luis, y San Luis juega exactamente igual de local que de visitante, y no ganó, o mejor dicho, no quiero ser irrespetuoso, algunos partidos los ganó con lo justo de local, y mereció ganar un montón de partidos de visitante, la estadística dice que no gana de visitante, hay un contexto, para esto hay que decir lo mismo, hay un contexto, obviamente son equipos fuertes, por eso son los que están arriba y son los que nos toca enfrentar ahora, y nosotros estamos en esa pelea, una de las cosas por esta cara que estamos mostrando de solidez, así que bueno, esperemos seguir así nosotros, no los demás. Igual, por acá a la derecha, Gustavo, buena tarde. Preguntarte, ¿qué opinión tienes del regreso de Jorge Rubalcaba? Se le vio muy participativo, y al entrar de cambio y tenerlo nuevamente entre la baraja de opciones, y ¿cuál es el mensaje que se le manda a la afición de cara a tres partidos, muy importantes, tanto para la institución, para ustedes, como para la misma afición? Gracias. Bueno, Ruba, muy bueno, volvió, se recuperó en un tiempo, la verdad, bastante corto, para lo que pensábamos que podría haber sido la lesión, y está muy bien, nos dio la posibilidad esto de la fecha FIFA y del funcionamiento del equipo de por ahí, llevarlo de a poco, darle algunos minutos hoy, y bueno, entró bárbaro, así que muy contentos con él. Y para la gente hay que ir tranquilo, hay que ir tranquilo, hay que ir tranquilo, son, como saben, partidos muy difíciles, rivales directos, estamos muy entusiasmados, con muchas ganas, pero hay que ir con los pies sobre la tierra, porque cuando perdemos no me saluda ni voy yo, así que hay que estar tranquilos, hay que ir de a poquito. Gracias, hasta luego. Gracias.